Música I am credit to team ¿Qué? Conchesumadre Estoy haciendo Aquí No se lo que es, pero algo estoy haciendo mal Algo aquí no está correcto No se que estoy haciendo mal Pero hay algo que estoy haciendo mal No oro para ti Amo este trabajo ¿Ves esto? ¿Ves esta mierda? No cabe imbécil, gracias por darme copas que no caben Pico con esto Pico con eso Pico para todo Pico ¿Qué esperas? No se moverá sola Me importa un pico En un pico Tu Рustre En un pico